Y vámonos pudiendo la noche está empezando así Que comience ya nuestra fusión Que no importa nada entre los dos ¿Dónde acabo yo? ¿Dónde empiezas tú? Y aunque tengo miedo, eso es tu eterno Ya se están hundiendo nuestras almas Date cuenta de la realidad Elevemos la temperatura Esta historia no tiene final Y vámonos pudiendo todo se está encendiendo aquí Y vámonos pudiendo la noche está empezando así Y vámonos pudiendo todo se está encendiendo aquí Y vámonos pudiendo la noche está empezando así Desde antes para siempre tú Nos fundimos con el corazón No pudimos resistirnos Yo te he elegido Yo te he elegido Eres tú Y vámonos pudiendo todo se está encendiendo aquí Y vámonos pudiendo la noche está empezando así Y vámonos pudiendo todo se está encendiendo aquí Y vámonos pudiendo la noche está empezando así Gracias.